fresco jugoso delicioso y muy ligero así es mi súper sándwich de atún en pan de pita probadlo 300 gramos de atún que vamos a desmigar bien dos cucharadas de cebolleta muy picadita dos cucharadas de apio muy picadito usado del apio aunque nos guste ponerle un poquito aunque sea dos cucharadas de mayonesa o tres una cucharadita de sal dos cucharaditas o una y media de mostaza de billón una cucharadita de chipotle que si no tenéis no pasa nada y luego para acompañar espinacas aguacate y tomatito por supuesto un pan de pita y el que quiera le puede poner unos brotes que yo le pongo y una rodajitas a una lonchita de queso perdón mira desmigamos bien el atún le ponemos la cebolleta el apio le vamos a poner la mostaza que yo aquí pongo pues como una cucharada y media más o menos aunque todos está bien le voy a poner pues un poquito de salsa chipotle pues como una cucharadita menos media si no tenéis hasta chipotle no pasa nada vale pero le da un sabor a modo muy rico sal media cucharadita no de sal tampoco hay que poner más y ahora le vamos a poner pimienta la pimienta es muy importante menos de media cucharadita no le pongáis porque es que de verdad que le da muy buen sabor molida vale media ya sé que parece un poco mucho pero es que le da un toque buenísimo y eso hay que ponérselo bueno qué más le vamos a poner pues la mayonesa entre 2 y 4 cucharadas de mayonesa eso ya lo que vosotros queráis que hacemos ahora pues lo mezclamos todo lo mezclamos muy bien muy bien muy bien hasta que se quede pues una pasta veis así como jugosita metedla en la nevera antes de comer eso si tenéis tiempo media hora y vamos si lo habéis hecho el día anterior ya ni os cuento cómo va a estar de bueno esto ahora mojamos el pan de pita con un poquito de agua con las manos de solo humedecerlo un poquito lo ponemos en un plato y lo vamos a meter en el microondas pues 10 segundos más o menos no lo pongáis más luego lo tocáis y si está blandito bien pero no os paséis es para que esté calentito y bien pero tiene que estar blandito si lo notáis todavía seco no lo cortamos y ahora ya lo abrimos y ya pues empezamos a rellenar a mí me gusta empezar con los tomates porque me gusta que luego al final también haya tomate y cosas abajo entonces le pongo unos tomatitos abajo las hojitas de espinaca se las pongo así en el ladito le pongo dos o tres le podéis poner lo que os parezca pero yo les voy poniendo eso abajo y eso en el bordecito vale el quesito lo pongo en el otro lado ahí tiqui 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 también en un ladito tiqui 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 los brotes al otro lado y ahora lo vais rellenando aplastar un poquito más que yo con la cuchara que yo como estaba grabando no la aplastadosa para que lo metáis bien 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 abajo y llenarlo bien y llenarlo ahí bien así bien jugosito gordito y ahora fijaros qué fácil claca le voy metiendo los tomates le voy metiendo el aguacate y esto cómo te quedas por favor en cinco minutos lo tenéis hecho y os aseguro que está buenísimo y si os guardad los y os sobra porque mañana comeréis más está riquísimo sandwich de pizza comentadme qué tal probadlo y decidme si os gusta hasta luego